¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Obviamente son grandes porteros. En Atlético siempre he sacado muy buenos porteros. Y bueno, pues obviamente yo puedo aprender mucho de ellos. Y lo poco que he podido ver hasta ahora, aparte de que grandes porteros son muy buenas personas y hacen muy fácil el trabajo de ellos. Bueno, ahora tú vas a poner parte. Cuando te llegas a la puerta del Atlético, ¿qué piensas? ¿Te convence para venir aquí? ¿Te sorprende? Sí, pues obviamente cuando llegas a la puerta de la Leti, a mí me lo pienso. De hecho, desestimulado a apretar en la opción del Barça. Y bueno, mi opción primordial era venir aquí. Y bueno, también es una gran ilusión poder estar aquí.